El día de ayer, salió un nuevo ítem, cuyo ítem lo había publicado el evento Ralph Lauren, y se pudo conseguir por solo una hora 300 Roblox. Este error ya ha sido solucionado, pero ahora hay otro error en la verificación de edad. Dicho problema consiste, en que, cuando vas a verificar tu edad, le debes dar al botón que dice verificar mi edad en el apartado de configuraciones. Y cuando le das a ese botón, se abre una página web con un código QR. Y el problema ahora, es que el QR no se ve, solo se ve una pantalla gris. Solo hay que tener paciencia hasta que Roblox lo solucione. Se ha liberado el importador de meses en Vecta, anunciado en la RDC 2021 de Roblox. Con el cual, podrás insertar tus propios modelos 3D usando más opciones. Por ejemplo, estos se importarán dentro de un modelo, y no en solo mespartes como lo era anteriormente.